Es uno de los elementos más tóxicos que se conocen. Es un metal que puede ser muy perjudicial cuando es respirado por los humanos, porque puede dañar los pulmones y causar neumonía. Su principal uso se encuentra en la manufactura de aleaciones y en el desarrollo de materiales reflejantes para reactores nucleares. Estamos hablando del berilio. Cronómetro, comencemos. Elemento químico de símbolo BE y número atómico 4. El berilio es uno de los metales estructurales más ligeros. Fue descubierto por Louis-Nicolas Bachelet en 1798 en Francia. Su módulo de elasticidad es aproximadamente un 33% mayor que el del acero y tiene una conductividad térmica excelente. Es no magnético y además resiste el ataque con ácido nítrico. La estabilidad química del berilio se debe a su tendencia a formar una capa de óxido no reactiva muy delgada en su superficie. Esto, sumado a su baja densidad, son ventajas a la hora de obtener aleaciones metálicas muy fuertes y resistentes a la corrosión. Estas aleaciones se usan en aplicaciones de alta tensión mecánica, como en rotores de helicópteros. También se usan como una alternativa al acero en algunas herramientas, especialmente cuando hay campos magnéticos altos, como en los transmisores de radio o los equipos de resonancia magnética de los hospitales. La adición de un 2% de berilio al cobre forma una aleación no magnética seis veces más fuerte que el cobre. La aleación berilio-cobre tiene numerosas aplicaciones en la industria de herramientas, ya que no producen chispas. Martillos, llaves y otras herramientas de berilio-cobre se emplean en refinerías petroleras y otras plantas, en las cuales una chispa producida por piezas de acero pueden ocasionar una explosión o un incendio. Dato extra, el telescopio espacial James Webb, el nuevo telescopio que reemplazará al Hubble, tendrá espejos hechos de berilio puro, se espera lanzar en el 2021. Cuando estén en su lugar, los 18 hexágonos de berilio, que forman el espejo primario del telescopio, se mantendrán refrigerados a menos 220 grados. Esto es para minimizar las emisiones infrarrojas del espejo mismo, que de otra manera podrían interferir con la detección de la señal. Fin.